que la pandemia impidió que esta Facultad de Ingeniería lo realizara. Es una de las pocas facultades que realiza estos simbólicos actos que son tan entrañables para nuestros sentimientos. Un día como hoy, como ya lo ha dicho María Elisa en su discurso, el pueblo de Buenos Aires, con sus ansias de libertad, con todos sus anhelos y expectativas, dio el primer grito de libertad. Y estos anhelos, además de la alegría y la euforia que deben haber transmitido en esos momentos, también deben haber compartido miedos, temores e incertidumbres como los que en estos momentos estamos viviendo. El ADN de aquel acto, aquel 25 de mayo, lo tenemos los argentinos incorporados y tenemos que seguir luchando. Luchando por la libertad. La libertad es permitir que cada uno piense y decida como mejor le parezca. Ninguna potencia ni ningún poder debe estar por encima de cada uno de los seres humanos. Así que con una actitud, una actitud de respeto, de diálogo permanente, es lo que va a permitir que estas expectativas que fueron transmitidas desde hace 212 años, hasta el momento, nos permita salir de los momentos que vamos pasando. Cuando la Argentina reiteradamente pasa por situaciones y creo que todos los pueblos pasan por lo mismo. O sea que las actitudes que motivaron a aquellos patriotas en aquella época, nos debe tener en estos momentos, la debemos tener incorporada para poder lograr lo que necesitamos. Desde la universidad somos una potencia, verdaderamente una potencia. Ayer hemos estado viendo cómo se ha creado un centro valiosísimo donde 7 unidades de esta universidad participan en el centro de gestión del agua en tierras áridas. Es algo tan marcado esta crisis que estamos viviendo y bueno, desde Buenos Aires han enviado fondos para crear este centro y esto muestra la fortaleza que tiene nuestro sistema universitario para salir adelante. Esas son nuestras capacidades que debemos tenerlas siempre presentes. Y como ciudadanos somos muy valiosos siempre que sigamos manejándonos a través del diálogo fecundo, el diálogo profundo con un pensamiento de inclusión y de respeto hacia los demás. Así que bueno, los invito a que sigamos, sigamos como siempre luchando por esta Argentina que todos esperamos que pueda sobrellevar todos los momentos y vicisitudes que estamos viviendo en estos momentos, sobre todo después de esta terrible pandemia que tanto daño nos ha hecho. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto volver a esta plaza del encuentro. Yo siempre decía encuentro porque los caminos marcan el encuentro entre las diferentes unidades que tiene esta Facultad de Ingeniería. Eso es un encuentro espacial, pero también es un encuentro temporal, porque en este lugar se han encontrado toda la historia de la Facultad de Ingeniería de hace más de 83 años. En estos lugares estaban los edificios más antiguos y ahora tenemos esta plaza. Este encuentro temporal, espacial y social para que toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería pueda compartir todos sus espacios y todas sus vivencias. Así que si bien esta plaza nunca fue inaugurada por defectos de la pandemia, pero ya llevamos muchos actos realizándonos en ella y creo que está bastante bendecida por la presencia de todos. Muchísimas gracias y es un gusto estar con ustedes.